Los Secretos de la Comunidad Yo te di todo mi amor, todo mi corazón Y aun si tu me engañaste Oh, tu tiempo ya pasó, yo quiero ser feliz Ya quiero que te marches Porque yo merezco que me ames Tal vez igual o más de lo que te amé Quiero ser feliz, feliz Voy a ser feliz Sin ti Los Secretos de la Comunidad ¡Suscríbete al canal! Yo te di todo mi amor, todo mi corazón Y aun si tu me engañaste Oh, tu tiempo ya pasó, yo quiero ser feliz Ya quiero que te marches Porque yo merezco que me ames Porque yo merezco que me ames Quiero ser feliz Quiero ser feliz, feliz Voy a ser feliz Sin ti Sin ti Que me engañas No, tu tiempo ya pasó, yo quiero ser feliz No, tu tiempo ya pasó, yo quiero ser feliz